Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy aquí a pie de río trayendo una nueva serie de videos Que no sé si la voy a hacer o seguir haciendo Pero por lo menos van a ver 3 o 4 Así que si les gusta, denle un like y comentenlo en los videos Se trata de una serie de 10 minutos de pesca O sea voy a filmar 10 minutos sin cortar o editar Voy a tratar porque si es que se pone el atero obviamente lo voy a editar ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy colocando la primera mosca, abajo voy a pescar con una red dart Me ha dado muy buenos resultados aquí en Coyhaique Estoy cerca de Balmacea En un camping que se llama... La permuta, no... La confluencia Voy a pescar al hilo, estoy con una caña dragón Un carrete 6 Sage ISN Para más detalles pueden ir a ver... Voy a dejar acá un link en la descripción del video Pueden ir a ver... El vlog... Número 50 o no me acuerdo El vlog... Anterior a la fecha de este Ahora estoy poniendo una pesantel Una variación de pesantel Y la idea es filmar 10 minutos, como les decía, de video Aquí a pie de arriba, sin tratar de editar Puede que este nudo lo edite No debería haberme demorado tanto Y le voy a hacer un diving Bien, comentarles que aquí la idea hoy Es recorrer el río Vean el video vlog Este video se hace justo el día siguiente a ese video vlog Y el viento es impresionante Voy a decir espeluznante Pero... Impresionante No sé cuántos minutos llevamos de video Yo siempre lo que hago cuando parto pescando Es... Iniciar el reloj Voy a dejar un link en la descripción del video Este reloj Es un Garmin Que tiene la función de pesca Donde puedo ir marcando la cantidad de capturas que llevo Ahí está Start fish Y así... Voy a pescar media hora Voy a filmar solo 10 minutos Me voy a posicionar Si se fijan en el río Acá hay una pendiente Se aplana Y finalmente allá atrás Se forma un pozón Voy a partir desde el principio del pozón Porque ayer estuve pescando atrás Y voy a tratar de avanzar relativamente rápido Para llegar a pescar en media hora más arriba Lo que pasa es que en media hora muchas veces Como los pesco bien En el sentido de que busco todos los rincones Lanzo unas 2-3 veces el mismo spot De distintos ángulos Donde es muy importante la posición en la que me ubico Como estoy con zapatillas En estos momentos No voy a batear Así que las posiciones no van a ser muchas Pero la idea es una pesca rápida Estoy con el brazo con nepicondilitis Así que me cuesta mucho lanzar En realidad me duele más pelear el pe Ya El viento no está tan pesado Genial Esta caña lanza muy lejos Voy a parar acá Segundo lanza O tercero Ahí toqué fondo Es sensible la caña dragona Me ha que decir Bueno si en estos videos de 10 minutos Quieren que hable de más temas Me avisan porque son 10 minutos de conversación mientras pesco Puede ser solo de pesca Si se fijan llegué lejos Ahí se está levantando viento Ahí toqué fondo otra vez Ya lo que debería hacer Dado que estoy tocando fondo constantemente Ajustar El bajo de línea O Lo que tengo después del indicador de pique Pero no lo voy a hacer Lo que voy a hacer es Mantener el indicador de pique Más Fuera del agua Justamente para evitar Enredarme Mencionar que son las 8 y media No se los he dicho Pero estoy al lado de un pueblo Un poquito más abajo del puente Vamos a avanzar Se ha tirado unos lances en un lugar Obviamente tiraría más en un día normal Me muevo Ahí tuvo un pique Ayer no tocaba tanto fondo Porque había tanto viento Que el viento levantaba mucho las moscas Y ahora estoy cachando Que estoy tocando De vez en cuando Lo bueno es que con esta caña se siente Ah, por ahí Vamos a lanzar más lejos La idea en este caso Pescando con moscas Es recorrer bien El río Sin embargo Me estoy saltando varios lados Estoy tratando nomás De aportar los que más me rincan Bueno, ese es otro tema Con la dragona Tiene buena Buena precisión Estoy tratando mucho Acabo de cachar Que vine sin lentes La Dientes Super peligroso Pero no veo nada Me molesta el brillo del agua No veo nada Estoy tratando de cubrir la otra orilla El tema es que mientras más lejos lanzo Menos profundizan los perdigones Estamos medio cagados Bueno, hay que cortar acá A buscar los lentes A ver si me cambio de ángulo Veo mejor Así puede ser Bueno, veo bien río arriba Voy a lanzar detrás de esa piedra El lanzamiento que quiero hacer No sé si voy a llegar Lo otro cómodo de esta caña Es que tiene el primer pasador Bastante cerca del mango Lo único que no me gusta hasta el momento Es el grosor del mango Lo encuentro muy grueso Si no pesco nada Me vuelvo a mover Ahí tengo una Buena No está nada malo Aquí está un arco iris Ahí está Agarró la red dart Vamos a sacársela de la boca Si es que quiere cooperar Claro está Ahí está Son un soro sin rebaba Ahí se fue Y aquí lo que hago es anotar Mi primera captura La ventaja de anotarlo con este reloj Es que después Si reviso Todas las salidas de pesca Que hago con este reloj Puedo revisar En qué lugar estuve Más piques En qué lugar Así Lo único problema que no tengo Es que no puedo anotar En qué lugar Fue la captura más grande Pero por lo ahora Más o menos puedo saber No sé cuántos minutos Llevamos de pesca Pero ese sector Donde la acer Estaba muy bueno Y ahora que no hay viento Puede derivar muy bien Ayer estaba pescando Más que mirando El indicador de pique Mirando el fondo Ahora que estoy sin lentes Tengo que descansar En el indicador Por favor Ustedes no pesquen sin lentes Ahí me enrede Es súper peligroso Me enrede Digo toque a fondo Bueno Si vives en la Patagonia Y necesitas un buen patrón Para pescar con ninfa Métete a mi sitio web www.simonuca.comosca.cl Ahí vendo Ahí agarré otra cosa La Red Dart Entre otras moscas Tienen 70 moscas Y vienen 10 reddarts 5 de este tamaño Y 5 en 14 Me voy a volver a mover Les recuerdo lo importante Que es Moverse Debería hacer más lances Por posición en la que me ubico Y debería estar con waders Para pescar mejor el río Pero Como voy a estar media hora acá No quise Ponerme waders por media hora Me llamaba el río súper chico Como estoy con El condilite Estoy tratando de cuidarme el brazo Porque tengo campeonato Luego Uy, que se me caigo Al parecer Esa trucha era como la La grande del pozo Porque no No veo otra En realidad Como no veo nada sin lente Ahora he topado Si Vamos a lanzar allá lejos A ver que vaya Si veamos algo Ya está levantando viento Ya Nada Moverse Hay que tener cuidado Cuando uno pisa así las rocas Porque No todas están firmes A veces se giran Y uno se va Al agua Al agua Aquí cacho un spot Un lugar Para que los amigos Que me piden Que ahora en español No me molesten Que se ve desde este ángulo Nada Vamos a moverme un poquito más allá No sé cuántos minutos van Me parece que ya son 10 Así que Vamos a ir despidiendo Para no aburrirlos Y no se pierdan El próximo Video de 10 minutos pescando Mi idea de este video Es que vean Que en cualquier río Porque en este momento A nadie le he preguntado Dónde puedo pescar En el que vaya En la carretera austral En 10 minutos Puedo pescar Al menos una ducha Y si no ves con nada Tampoco importa Porque lo pasé bien Y todos al lado Del camino Si tampoco voy a andar En lugares Extraños Así que si les gustó Este formato Denle un like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Tengo que prender la cámara De nuevo Les corté Y agarré ese asfario Oiga Me da el asfario Voy a correr para acá Pues así que Ahora no hasta el final La están disfrutando Junto conmigo La agarré así En la Bessantail ¡Woohoo! Espero que eso Se haya visto Ahí viene Ahí viene ¡Oh! Ahí está Esta caña no tiene para medir Pero debe estar en los 40 Bien enganchada ahí Del labio Pareciente De Pessantail Ahora sí Me despido amigos